Ya va, ya va, ya va, venga, 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 ahí voy, ahí voy, ahí voy, para que veas la Navidad, uy Dios santo, que hermosa, que bella, que bella, yo quiero un abrazo de ti, amadísimo hijo, que bello, que hermoso, Bueno, venga, siéntese aquí, que le tenemos el primer regalito, let me close this door, ha, si velo por el primer regalito, el primer regalito, el primer que le hicimos a usted, Sit beside her, Gracie, on that arm, Revienta, no joda, si, yo me iba a pensar, me voy a poner con esa, rip it off, Se me parecía hecho, Ay, este es mi pijama, Ay, no, 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 esto está espectacular, espectacular, Mira, sigue, 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 mira como está, suavecita, Uy, mi primer regalo, llegaste a este hogar, Y una fotito Ay tan bello Mi muchacho Y nosotros también tenemos que vestirnos así Y a donde sacaste Toda esa foto pues No puede ser No me lo digas No 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 puede ser Dios mío Que felicidad Mi muchacho Mi muchacho Mi bello hermosa Mi amor Que medio mezzo Toda esa Mi bebe Mi bebe Mi bebe Mi bebe Mi bebe Mira Mi bebe Dios mío Mi bebe Que alegría Que alegría Esto es lo más hermoso que me puedes regalar Dios mío Mi bebe 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 Yo soy tu abuelita Yo soy tu abuelita Yo soy tu abuelita Yo soy tu abuelita Tu abuelita Estás lindo Qué alegría me has dado Dios mío Dios mío Qué felicidad Qué felicidad Dios mío Mi bebe Dios mío Bueno pero entonces Venga Por fin te tengo Vente chicas Vente 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 Vente